¡Tacarero, señorita! Soy criollo como un fogón, brasa encendida Árbol que no han de voltear, así es mi vida ¡Tierra! Quisiera que el corazón sea de madera Para no sentir dolor y tampoco pena Soy lazo que al viento va, no veo fracaso Resisto la tempestad, buen silenazo No olvido de dónde soy, ni lo que tengo Humilde mi corazón, de dónde vengo Esencia del pago soy como el mortero Ligero para avanzar y sin apero A tú le pares gozar lleno de espina Pero no abre el corazón, si alguien me estima Cantando como el cacús, yo me entrepero En las amanecidas, con los copleros No olvido de dónde soy, ni lo que tengo Humilde mi corazón, de dónde vengo Pa' que te compres yerba y te haga mate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!